El gobierno de los Estados Unidos se ofreció como mediador neutral, pero recientemente The Washington Post y la televisión pública alemana, ZDF, han sacado a la luz documentos secretos que demuestran que en realidad ayudó a Gran Bretaña. Dicha ayuda llegó a través de la CIA, que accedía a los mensajes encriptados de Argentina, los decodificaba y los proporcionaba la inteligencia británica. Todo esto fue posible porque Argentina, junto con otros 120 países del mundo, adquirió los servicios de Crypto AG, una compañía suiza de encriptación, que era en secreto propiedad de la CIA y del servicio secreto alemán, BND. Según los documentos secretos, esto fue el golpe de inteligencia del siglo. En 1970, un ingeniero viajó al país argentino para manipular los dispositivos, de manera tal que los mensajes pudieran ser espiados. Fue así como el gobierno de Ronald Reagan aprovechó la confianza del gobierno argentino y hackeó todas las comunicaciones de sus fuerzas armadas que se codificaban en los dispositivos CAG-500. La CIA, además, hizo análisis de fotografías aéreas que mostraban en gran detalle las fuerzas argentinas, y que fueron entregadas al gobierno de Margaret Thatcher, por ejemplo, en este documento detalla que, los buques presentes incluyen el portaaviones 25 de mayo sin aviones en la cubierta de vuelo. Además, espiaron instalaciones militares por medio aéreo, como las de Curuzucuatía, Reconquista, General Urquiza, Bahía Blanca, Puerto Belgrano, entre otros. Argentina y otros cinco países cancelaron sus contratos con Cripto en 1995, cuando surgieron las primeras sospechas sobre su verdadera identidad. Dichas sospechas este martes 14 de abril, se han confirmado. Gracias por ver el video.